En el encuentro de la sinodalidad, es obvio que María camina por nosotros. Yo siempre digo en la iglesia, ¿no? Jesús va de la mano derecha porque es el Señor. Y la vieja María va de la mano izquierda porque es el ladrón del corazón. Esos son nuestros compañeros de camino. Esos son nuestros compañeros celestiales. Nosotros caminamos juntos y ellos caminan por nosotros. Nosotros caminamos la vida con María y con Jesús. Y lo hacemos en comunidad. Somos muy parecidos a Jesús cuando caminaba por la Galilea. Con los discípulos, mujeres que había salvado como María de Magdalena, Susana, mujer de cruz, de cosas y otras. Y muchas otras, dice el 1 capítulo 8, muchas otras, que las servían con sus bienes. Así que imagínense ese grupo. Muchas otras con Jesús y los discípulos. Y ellas las servían con sus bienes. Hacen la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Caminaba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Dice el ocaso. De pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Así, al lado, caminando juntos con Jesús, presentando la gran gracia. Y Jesús nos enseñaba a la vida de Jesús. Y después nos fueron los partícipes de la evangelización. Hasta que participan en el Cristo Santo, y ellas, y ellos, pero totalmente partícipes de la evangelización. Como bien sabemos, María, en la iglesia cognitiva, era considerada como una amada. La amada como una amada. Esas madres que transmiten presencia y autoridad de la amada. No tenía castigos de la amada. Era una discípula. Y seguía con su forma de ser, su presencia, su sencillez. Su sensualidad, su alegría, Selena. Vaya a saber, su inmensa belleza. Siempre piensan que la belleza de María, le brotaba en la iglesia. No era tan bella, espectacular. Sino, me les animo a muy bella y hermosa María, como de la iglesia. Y acá, no me venía de estar dentro, no me gustan por ti. Dicen que desde acá, pero donde están acá, están los de cuatro hojitas, de cuatro pétalos, esta flor de cuatro pétalos, que es la flor sagrada del pueblo azteca. Es lo sagrado. Y acá está lo sagrado. Por excelencia, o está embarazada. Acá está el Señor. Desde aquí brota toda la luz del cuadro, del manto. Los que estudian dicen eso, que desde aquí brota toda la luz. No brota desde acá, no. Desde aquí brota toda la luz. Porque Jesús es la luz. Señor, vamos. Señor, vamos. No. 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 No, no. No. ¿Qué pasa? No? Con el micrófano. No. No. No, no. No. No, no. Bueno, sí, se nos está. Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de Guadalupe? ¿No? Por ejemplo, de Guadalupe, que ya estamos 18.226 veces en soledad mariana de Guadalupe. ¿Por qué ahora volvemos a Guadalupe? No vamos a volver siempre a Guadalupe. Por ejemplo, en los comienzos. Cuando Dios dijo al encargo soledad reana, fue así. Dios dijo al encargo soledad reana. Y hablamos de Dios dos signos. Uno, la Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, Madre de Dios en la Iglesia. Y los yo junto, la dimensión contemplativa de todo lo que estamos y de todo lo que estamos. Y esos son estos dos signos, nuestros valores de una larga, nuestro carisma, nuestro corazón. Después se multiplican mil carismos más, pero en el centro del corazón del carisma común es eso. La contemplación es la vida cristiana para darle al mundo entero y para que se despierta la contemplación en el mundo. Y tenemos a María como modelo de contemplación en todo el mundo. En su soledad y en su solidaridad siempre fue contemplación. Porque su corazón se transformó en contemplación. En María, igual que en María. Ella es la migradora de la contemplación, porque es migradora de todas las clases, también de la contemplación. Por eso hablamos de María, por eso que sacamos el jugo. Y yo no tengo tantitos, algunos, imagínense. Una vez hace poco me llamaron un monasterio de mórdias mexicanas. Las clases de mi diócesis son clarizas, eran sermónquitas. Todas las clases aparecen un chiquito de mórdias, claro, yo les aseguro, ¿no? Y yo les pude cambiar de mórdias, dije, pero ¿cómo le hago yo dar a ustedes de mórdias mórdias? Yo soy argentino, así que ustedes cortijanme todo el tiempo. Bueno, dice, es un diablo, es bellísimo, un diablo, la charla. Y les pido aquí, una vocación, bueno, en palabras buenas, no sé. Entonces, la razón por la cual hablamos de Guadalupe es porque siempre es bueno volver a los orígenes. Siempre ella tiene algo para decirnos porque está en el origen, está en el sello, en el carisma de la sociedad janeana. Y virgen de Guadalupe. Y la dirección representativa es todo lo conquistado. Bien, virgen de Guadalupe, se me gustó poner tres miradas. La mirada del siglo XVI, cuando se volvió en 1931, en el Cerro de Peña, la mirada que tuvieron los indígenas y que tuvieron los españoles, porque es la imagen de todos y de todas. Y ella da la salvación a todo el mundo universal, a todo, universal, a todo el mundo. Todos tenemos salvación de la iglesia. Entonces, ella nos da la salvación de todos. Y ella inició en ese momento, en el 1776, reconciliar las culturas, unir las culturas, algo algo humanamente imposible. No hay que ser el pecador para saber eso. Fernando lo va a decir más a la que me diga, ¿no? Pero si nada, la historia, por lo sé, lo es suficiente para saber que era un conflicto social fuertísimo. Y cero comprensión, porque era el siglo XVI, porque había otra concepción del cristianismo, otra concepción de lo que era la visión, la evangelización, otra concepción. Entonces, ni los españoles entendían, y mucho menos los indígenas entendían que los españoles. Una es la incongresión cultural. Pero nosotros sabemos qué pasó después. La mirada de los indígenas, en ese momento, en el siglo XVI, la mirada de los indígenas, la mirada de los españoles, en el siglo XVI, y la mirada de Ricardo, en el siglo XX. Esas son las tres miradas. Podrían ser las miradas, las miradas de la ciencia, otras miradas de la Guadalupe, no más, de la integración social, o de la parte más aparicionista, pero menos de la aparición. Son dos miradas. Yo elegí tres miradas, la de Juan Diego y el pueblo, la de los españoles misioneros y conquistadores, y la de los españoles misioneros y la del hermano y el ángel. Y volvemos a la fundadora. Entonces, unas palabritas nomás, ¿eh? Sobre cada una de estas miradas. La mirada de los indígenas, de Juan Diego y compañía, y su pueblo, por un largo. De historia todos lo sabemos, ¿no? Así que, voy al final de la historia. La vieja se quedó grabada en la tigra. La tigra se quedó grabada en la tigra. No se olvidó. No se entiende. Ah, ¿me salió? Sí, se me dibujó. Sí, se me dibujó. Sí, se me dibujó. Sí. Si no es que venga más cerca. Pero si vienen todas para acá, mejor. Porque ahí hay mucho. Y mucho momento en la iglesia. En la iglesia si se te da. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien!